¡Suscríbete al canal! Aquí es increíble, aunque no tanto para los más sensibles. Y mientras la mayoría de las personas tienen pasatiempos como tallar madera o tejer tapetes, nosotros preferimos... algo a lo que nos gusta llamarle... ¡Carreras de Dragones! ¡Ah! ¡Lo siento, patapés! ¿Tenías esto? ¡Patán mocoso! ¡Eso era mío! Aquí tienes, linda. ¿Ya te dije que hoy te ves radiante? ¿En serio? ¡Ah! ¡Vámonos, Guacara! ¡Algo está apestoso en este lugar! ¡No! ¡Aún te odia! ¡Vámonos de aquí! ¡Eructo! ¡Ah! ¡Eso era eso! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Nueve para los gemelos! ¡Astrid se queda tres atrás! ¡Patapés y Patán no tienen ninguna! ¡Eí puesta! ¿Quién sabe dónde? Lo ahuyentaste con tanto sermón, ¿no crees? ¿Qué estás haciendo, Patán? ¡Nos van a ganar! ¡Es mi princesa! ¡Lo que quiera se lo daré! ¿Rutilda? ¿Que no intentó enterrarte vivo? ¡Sólo fueron unas horas! Antes los dragones solían ser un problema Pero eso fue hace cinco años Ahora todos viven aquí Y, en serio, ¿por qué no habrían de hacerlo? Tenemos establos especiales Estaciones de alimento ilimitado Un centro de lavado para dragones Incluso el mejor sistema de prevención de incendios Aunque esté mal que yo lo diga Es tiempo, Bocón Entendido ¡Última vuelta! ¡La oveja negra! ¡Rápido, Tormenta! ¡Todavía podemos ganar! ¡Vamos, Wakara! ¡Ahora! ¡Bien, Albónica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es tu momento de brillar! ¡Disfruta tu vuelo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Muy bien, Albónica! ¿A quién tienes, linda? ¡La mía vale diez! ¡Sí, la oveja negra! ¿Ustedes se pelean por Brutilda? ¡Yo estoy ganando! ¡Ganaremos juntos, eh! ¡Nadie puede detenerme! ¡Excepto yo! ¡Estamos unidos, genio! ¡No intentes robarme toda la gloria! ¡Azlo, Astrid! ¡Es mi gloria! ¡Siempre tienes que arruinar todo! ¡Si la oveja, no hay gloria! ¡La tengo! ¡Azri! ¡Muy bien! ¡Sí, Astrid! ¡Esa es la futura esposa de mí! ¡Disculpen! ¡Turmenta! ¡Tunesas son tres! ¡Azri! ¡Azri gana el juego! Sí, Berk es básicamente perfecto. Valió la pena todo mi esfuerzo. Y eso es algo muy bueno. Porque ahora que los vikingos montan dragones, el mundo acaba de hacerse mucho más grande.